Si Yilmaz descubre que en realidad Adnan es su hijo La serie que ha conquistado las tardes Correr a la sangre Es líder y lo más visto de la tarde Que le dijo que su corazón no lo pudo soportar Tierra Amarga De lunes a viernes a las 5 y media en Antena 3